que impulsar, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que se instale sí o sí la iluminación artificial en el diseño Rosameina. Y hoy estuvimos, ¿sabes? Estuvimos ahí de zapo, ¿sabes? Ahí está justamente, mire, el estadio, el diseño Rosameina. ¿Cuáles son sus impresiones, Jimmy, al ver el estadio? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se está trabajando? Según los ingenieros, está cerca del 90% ya del total de los trabajos, ¿sabes? Dentro del estadio y fuera, del mismo. Y solamente se está esperando la instalación de las luminarias. Las luminarias. Es lo más importante. Ojalá, ojalá. A pesar de que la gente no nos cree, nos cree, antivinacional, estamos nosotros cruzando los dedos para que finalmente sea esta instalación, Jimmy. Ojalá, ojalá sea, sobre todo por el fútbol y por el deporte puneño, Jimmy, que tanto necesita este tipo de instalaciones. Por la alegría, justamente, de muchos, de muchos clientes aficionados que desean ver fútbol internacional. A ver, Sao Paulo juega en marzo, aquí. Después LDU y en abril, River. ¿Cuánto dijo, cuánto dijo el estadio? ¿Cuánto por ciento? Cerca de 85-90%. ¿Cómo? ¿Lo dijeron? Ah, como siempre usted. Bueno, estamos haciendo lo que está haciendo usted, señor Valencia, por favor. Hoy día fuimos a ver el estadio, la verdad, no sé si las viseras y las torres y la pista atlética y las butacas y algunas instalaciones eléctricas y el asiento de la banca de suplentes y todo eso signifique un 10 o 15 por ciento, no sea. Y el cerco perimétrico y las canchitas de fulbito y de básquet y de vole que va a haber, no sé si todo eso signifique un 10 o 15 por ciento. Eso es fuera del estadio, yo me refiero a este campo. Bueno, dijeron la obra. Bueno, yo me refiero a esto. Lo que las imágenes están mostrando, habla de las imágenes, ya está prácticamente en su totalidad y resta, para mí, mi punto de vista, las torres. Hoy por la tarde, hoy por la tarde, Jimmy, habló el presidente, el gobernador regional encargado, se ha referido al tema de las luminarias, ha asegurado que se van a dar en el menor tiempo posible. Ahora, lo que falta es creerle, ¿no? Porque la palabra del señor Chaña está tan devaluada, pero bueno, vamos a esperar que su promesa sea en realidad. Ahí están los baños que pedía Cazulo, que no había agua caliente. Y ojalá pueda concretar el tema de las luminarias. Vamos a, si tenemos oportunidad, escuchar sus declaraciones más adelante. Mira, ahora hay simplemente una triste, penosa, irrefutable realidad. Y que los mismos encargados del estadio, o bueno, trabajadores del estadio, han señalado que mediante un proceso de licitación, porque al gobierno regional no le da la gana, mediante un proceso de licitación, el estadio no llega por lo menos a unos tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. Es decir, en abril o mayo recién se estaría culminando el tema de iluminación y todas esas cosas. Tenemos entendido de que en Lima, su gran amigo de Jeffrey Vargas, el señor Juan Carlos Aquino, está ya prácticamente finiquitando el tema de las luminarias, de las torres, ¿no? Para que puedan instalar. Ahora, nos dimos cuenta hoy día contigo, Jimmy Mas, porque estuvimos ahí juntos, ¿ah? Juntos, estuvimos yendo al estadio, y en la tribuna, uh, dice acá, William. Por favor, respeto a la ideología. El vértice occidente con norte no tiene dónde colocar una torre, y si la tienen que colocar, la tendrían que colocar en la calle, o dentro, ¿ah? O dentro, ¿ah? O dentro del estadio, ¿ah? Pero, este, no sé cómo lo harán, de verdad, ¿ah? Si van a instalar una torre, no sé si lo harán en la parte exterior, la parte interior, y si lo hacen en la parte interior, como el estadio de Elías Aguirre, de Chiclayo, que lo tiene en la parte interior, molesta, ¿no? Molesta al público. Uno que está sentado, digamos, en la popular, y ve tremenda torre ahí, instalada a su frentera, le va a molestar. Estas son las boleterías, las boleterías, aporta... ¿Eso de Calamina? No, 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 lo de concreto, pues, Ronan, o sea, cabezón, ¿no? Son las boleterías, las nuevas boleterías, las nuevas boleterías. Eso se va a usar rápido, porque hace una semana no existían esas instalaciones. ¿Y viendas de Techo Brovio? No, no. No es casa de Techo Brovio. Es el Bypass de la Salida Cúrcola. No es la perra, no. El Bypass de la Salida Cúrcola. No es la Tiplana, esa casa... No es Villa América, no es Villa América. Ya se está acabando, por eso digo, toda esta parte se está acabando ya. Justamente, las afueras ya del escenario en sí, la parte exterior, esto, como ven ahí, está trabajando la maquinaria, y faltaría lo que es ya la calle, que eso le correspondería a la municipalidad provincial. Bueno, al menos algo de interés estamos viendo de parte del gobierno regional, Jimmy, porque esas instalaciones hasta hace unos pocos días no existían, y vemos que están avanzando rápidamente en la construcción, reiterando lo que ha dicho el gobernador regional encargado. Ojalá, y se cumpla, ojalá, y él mismo ha empeñado su palabra en que esto se pueda dar, que las luminarias se den. Dice que es un proceso largo, que su gestión está involucrada en llevar el proceso adelante. Bueno, esperemos, de buena voluntad, tiene el beneficio de la duda del señor Luque, y pueda concretar la instalación de las luminarias en el cortísimo tiempo que le queda a Binacional y al gobierno regional, para presentar el estadio en buenas condiciones, y ser aceptado por la Comebol para jugarse los partidos de la Liga. Al fondo de esas dos columnas, por ahí va a ser el ingreso para los buses, por ahí va a ser el ingreso para los buses, no hay mucha distancia, desde las columnas hacia la puerta que te lleva directamente hacia el campo de juego, entonces todo va quedando casi listo, ¿no? El resto, reitero, falta todavía el tema del asfalto por esta zona, también por la parte de los exteriores, ya lo que es la calle, en fin, pero yo creo que al menos en estos meses si se pone un poco más de empeño, se podría lograr, yo creo que se puede lograr. Ahora, el gran detalle es la instalación de las luces, ese es el gran detalle, mi estimado. Ahora, tuve la oportunidad de conversar con un colega que practica también, o que hace prensa deportiva en Cusco, Jimmy, y me dice que el tema de las luminarias para el estadio Archilazo está encaminado y es muy probable que ya el proyecto, la instalación finalmente se concrete para finales de enero, es decir, se abre una nueva posibilidad de que si no se elige Juliaca, Cusco, en el peor de los casos, ¿no? Cusco podría ser seleccionado como la sede nacional. Claro, entre Cusco y Arequipa, uno preferiría Cusco, ¿no? Pero, reitero, hay que irse positivos, hay que pensar en que sí o sí se va a dar esta posibilidad de la instalación, de justamente la iluminación artificial. A ver, el saludo también para Edgar Avendaño, dice, si se sabía que la iluminación estaba clasificada a las libertadoras desde julio siempre, todo a última hora, bueno, son situaciones que escapan, ¿no? Realmente, en fin, al gobierno regional, el tema también del gobernador que fue elegido por voto popular, desalubir, hay un terremoto también político en la interna del gore Puno, en fin, pero bueno, esas son las imágenes que hemos logrado conseguir. Muchas gracias a nuestros amigos, justamente, también de la obra, que amablemente, amablemente, nos han facilitado que podamos ingresar y hacer nuestro trabajo como, justamente, programa deportivo, como medio de comunicación. Así es, y ahora, ¿con qué venimos? Vamos a Puno, justamente.